Así que te volviste actor porque creíste que los monos de verdad estaban ¿Montando a caballo? Así es, sí, yo aún no sé cómo lo hicieron sinceramente Una legendaria franquicia ha vuelto, pero la gran pregunta es ¿Cuál será el destino de El Planeta de los Simios? ¡Que te vean las manos de encima, changos mugrosos! Vémonos una vez más al lado de La Ruta del Geek, les saluda Jorge Y tuvimos la oportunidad de ver El Planeta de los Simios, El Nuevo Reino Es una nueva película de esta saga legendaria Inició en los 60 con la clásica película de El Planeta de los Simios Con Charlton Heston y su muy impactante final Seguida de muchas otras secuelas, incluyendo un remake por Tim Burton Que no fue del agrado de mucha gente Y también seguido de eso, vieron la nueva saga de películas Que iniciaron con La Revolución del Planeta de los Simios El Planeta de los Simios, La Confrontación El Planeta de los Simios, La Guerra Y ahora esta nueva película, El Nuevo Reino No tienes que ver ninguna de las películas anteriores Esta nueva película te lo explica todo Básicamente la película nos presenta dos grupos de civilizaciones De simios altamente inteligentes Tenemos un grupo totalmente aislado Desarrollado su cultura a través de su contacto con lo que es lo orgánico Y con la naturaleza Mientras tienes una civilización de simios Que está dispuesto a apoderarse de la tecnología Y subyugar tanto a simios como a los pocos humanos sobrevivientes Los humanos de por sí están teniendo un gran problema Que es proteger esta tecnología Y sobrevivir a esta extraña plaga Que poco a poco va reduciendo su inteligencia Muy similar a X-Men Realmente la película nos presenta Aparte de temas de racismo y de esclavitud El tema principal es Dos especies que deberían estar colaborando juntos Para sobrevivir en el planeta Realmente no pueden aceptar que una es más inteligente Que la anterior Y terminan en constantes conflictos Donde el planeta entero sufre Me encanta la puesta en escena Las escenografías Tanto las reales como las que son CGI Las escenas de acción Son totalmente impactantes Dura 2 horas 20 minutos Se siente que debieron haber cortado un par de minutos de la película Los humanos solamente están allí para meter la pata Y sus metidas de pata son lo que extienden la historia para la próxima secuela Ya que los directores y productores están considerando hacer alrededor de 6 películas más 9 películas más personajes Los simios Si son bastante interesantes Si son bastante carismáticos Tanto los héroes Y también los villanos Los villanos especialmente Kevin Durant como Proximus Que se parece mucho a Golilagrod Y a Solovar de DC Comics El CGI funciona bastante en las tomas de escenografía Pero en ciertas tomas de expresiones faciales No está tan pulido En los chimpancés funcionan En otros personajes como los villanos No funcionaban tanto Eso sí Es bueno saber que hay directores Que están dispuestos a seguir el camino de James Cameron Y presentarnos un mundo totalmente creado en CGI Pero al mismo tiempo mezclarlo con suficiente material práctico Palpable Sólido Que puede existir para darnos toda una realidad Que no distingues bien que es falso de lo real La gran pregunta es ¿Hasta dónde puede llegar esta franquicia? Tomando en cuenta que todavía no hemos tocado sutilmente El punto donde debería conectar para las películas originales Si es que eventualmente las van a conectar Curiosamente es la segunda película que vemos este año En la que un simio CGI tiene que pelear contra otro simio CGI Por el control de la civilización de simios en CGI Pero es curioso que pasara dos veces, ¿no? Y también es la tercera película con temática de monos Que hemos visto porque también tenemos la película Monkey Man Muchas gracias por acompañarnos en este video de la Ruta de Vino Nos vemos en la próxima Dale like y suscríbete